Hoy me dijeron sobre un ataque aéreo en Vinitza, 8 misiles, un ataque contra nuestra pacífica Vinitza, una ciudad que nunca amenazó a Rusia de ninguna manera, un ataque con misiles, brutal y cínico, el aeropuerto está completamente destruido, continúan destruyendo nuestra infraestructura en nuestra vida, que nuestros ucranianos habían estado construyendo nuestros abuelos y nuestras abuelas, necesitan cerrar el espacio aéreo, necesitamos hacer una zona de exclusión aérea para Rusia, para todos estos terroristas, proporcionar una zona humanitaria de exclusión aérea, esta es una obligación humanitaria, protegernos para proteger a las personas y ustedes pueden hacer, si no lo hacen, si no nos proporcionan al menos los aviones que podemos necesitar para la defensa, entonces podemos llegar a la única conclusión, la única conclusión posible, de que quieren que nos eliminen lentamente.